Yo les canto este corrido Disculpen lo mal cantado La historia de dos amigos Dos emigrantes poblanos Iban a Estados Unidos Rumbo al sueño americano Los dos poblanos salieron A Monterrey y Nuevo León Allá les dijo el coyote Y aquí ya me encargo yo Yo soy el mejor follero Famoso de la región Llegaron hasta el río Bravo Se pusieron a pensar Le dijeron al coyote Que ellos no podían nadar No tengan miedo muchachos La lancha nos va a llevar Cruzaron el río Bravo Que habían pasado el peligro Amanecieron tirados En medio de un sembradío Los boludos por el aire Los guachos por el camino Miren lo que son las cosas Y la crueldad del destino Los agarró emigración Al salir del sembradío Nunca pudieron llegar A los Estados Unidos Ahora los dos se resignan Solo buscan al pollero Allá en Acatlán de Osorio Lo miran en carro nuevo Los dos poblanos lo buscan Para cobrar su dinero Regresaron a su pueblo No lo pudieron lograr Llegar a Estados Unidos Y ponerse a trabajar El muro de la vergüenza Ya no nos deja cruzar Aquí termina la historia De los valientes poblanos Que deberían cruzar la línea Rumbo al sueño americano Los dos son buenos amigos Y se miran como hermanos Em dassel Que debería war Kos